El Pleno de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco decidió elegir a la diputada Ana Luisa Castellanos Hernández como la nueva primer secretaria de la Mesa Directiva en sustitución de la diputada Zoyla Margarita Isidro, quien renunció al cargo. El resultado del cómputo es el siguiente. Diputada Ana Luisa Castellanos, 26 votos. Diputado José Antonio de la Vega, 4 votos y 1 voto nulo. El cómputo de la votación da como resultado que ha sido electa como primera secretaria de la Mesa Directiva para este segundo periodo ordinario de sesiones y el segundo receso del primer año de ejercicio de la 62ª Legislatura, la diputada Ana Luisa Castellanos con 26 votos. En virtud de lo anterior y de lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 41 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, envíense los comunicados respectivos por conducto de la Secretaría General. A continuación, de conformidad con el artículo 40 del Reglamento Interior del Congreso, vamos a proceder a tomar la protesta de ley a la diputada Ana Luisa Castellanos como primera secretaria de la Mesa Directiva. Ana Luisa Castellanos Hernández, protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de primera secretaria de la Mesa Directiva de la 62ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco que le ha sido conferida. Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, de la Unión y del Estado. Si así lo hiciera, que la Nación y el Estado se lo premien y si no, que se lo demanden.